hola gente qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a cities skylines bienvenidos a vanilán aquí continuamos con esta ciudad que cada vez va haciéndose un poquito más grande un poquito más grande a ver si conseguimos en este capítulo llegar a esos 60 mil habitantes 60 mil ahora estoy seguro 65 65 mil nos faltan un poco más de 10 mil habitantes entonces vamos a continuar con ello y que lo que yo quiero hacer es o sea por qué por qué por qué quiero hacer esto porque estoy tan empeñado en llegar básicamente porque quiero desbloquear más zona y un poco de saturar todo lo que viene siendo esta zona de por aquí que tenemos construida o sea que está bastante densa así que bueno no cabe otra que va a hacer todo esto lo más denso posible con tal de llegar a ese objetivo pero bueno es lo que es lo que hay así que paciencia la cuestión que voy a atender hoy creo que es conveniente atender lo que viene siendo las demandas de acuerdo tanto de residencial como comercial de acuerdo sobre todo eso es lo que me interesa y bueno seguramente habrá que ir corrigiendo aquella demanda industrial porque también irá paulatinamente en ascenso y bueno sobre todo que la ciudad va cogiendo impulso otra cosa que también hay que hacer que estamos sufriendo ahora es otra pequeña ola de muertes de acuerdo entonces vamos a poner más infraestructura para un poco minimizar esto a ver que quedé yo por aquí porque tenemos aquí la falta un hospital a lo mejor podríamos poner algún hospital un poco más grande por aquí para que te atienda a toda esta gente que ya veis va siendo pues un número importante en la ciudad no sé cuánta gente debe haber aquí quizá podríamos hacer un distrito a ver vamos a hacer un distrito vamos a llamar no sé cómo lo vamos a llamar el distrito dejadme algún nombre voy a poner uno el que se me ocurra así y a ver qué pero bueno si me sugeréis nombres porque a veces yo con esto soy poco original la verdad vamos a poner este distrito voy a ponerlo hasta aquí va a ser cuadrado no me gusta que sea cuadrado me gusta que se vaya confeccionando el distrito en función del layout pero bueno tenemos por aquí por un lado tenemos 36 mil habitantes y por aquí tenemos 14.000 y aquí tenemos 2.000 o sea que bueno aquí prácticamente estamos hablando que aquí hay dos tercios de la población y aquí hay un tercio de la población o sea que cuidado 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 vale entonces cuestión aquí poder poner algún tipo de hospital y sobre todo meter un poquito más de crematorios para ir desahogando toda esa demanda que hay de tratar a toda esta gente que ha fallecido y a ver también tenemos las guarderías están bien a lo mejor se podría poner alguna más quizá porque estamos bien y el centro de día estamos un poco un poco escasos quizá podríamos poner otro más tenemos tres en este lado podemos poner un segundo en este área de la ciudad quizá complementando esta zona y otra cosa que quería hacer también en el capítulo de hoy a ver si me da tiempo es el otro día que hicimos esta estación de tren conectarla o sea crear una línea que conecte con la estación central de acuerdo entonces que vaya de aquí hasta aquí simplemente que haga un vaivén un poco pues para que también bueno tener otra alternativa de transporte así que bueno poco a poco primero de todo que creo que es lo más fácil vamos a poner el centro de día a ver qué espacio tenemos disponible a lo mejor lo podríamos poner en esta zona que tenemos por aquí un madre mía ahí partido parece o son turistas que son estos turistas turistas hacemos bastantes turistas pues en la zona del tren yo creo que podríamos ponerlo o incluso más teando para acá porque como la zona del tren produce bastante ruido lo podemos aprovechar luego para poner más zona comercial entonces esto podemos hacer esta callecita por aquí hacer una calle sin salida donde estás el centro de día lo podemos meter ahí dentro que no moleste mucho a ver ahí vamos a poner justo ahí en este lado podemos complementarlo con algunas viviendas más por qué no esto de quitar para poner algún sendero y lo voy a dejar así porque en este lado nos van a pedir o sea nos van a decir que hay bastante contaminación acústicas y de hecho vamos a echar un vistazo a la contaminación acústica que hay por aquí y hay que meterle bien de arbolitos bien de arbolitos para que bueno a pantalla a pantalla bastante bien el lo que viene siendo esa contaminación acústica que no queremos que afecte a las a las zonas colindantes residenciales así que bueno en esa en esa estamos ahora un segundo ahí casi se me olvida poner el bueno se me ha olvidado poner el el cronómetro otra vez pero bueno más o menos yo creo que llevaremos cinco minutos como mucho aquí el vídeo es que el tiempo pasa volando no os podéis ni imaginar lo que es estar hablando por aquí y estar construyendo porque por un lado tengo que ir pensando tanto lo que construyo como lo que os voy narrando y citis lo que tiene es que es un juego que consume o sea el tiempo que está volando no sé si os pasa a vosotros pero a mí vamos el tiempo vamos vuela vuela con citis o sea necesita es un juego que para ver resultados necesitas bastante bueno dedicación bastante echarle horas básicamente porque bastante se come bastante el tiempo si no no se ven resultados vale por aquí por este lado vamos a intentar hacer como una especie como de sendero estoy así modo sendero se no estaban los planes pero yo creo que si podremos por aquí algún senderito vamos a poner por aquí hasta aquí recto y lo tiramos para allá haciendo 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 aquí como una especie como de pasarela como de paseo para que la gente pueda circular por esta zona y pues prácticamente vamos a conectarla a esta esquina de aquí vamos a hacerle recto hasta por aquí y de aquí tiramos para allá exactamente algo así bueno para conectar diferentes zonas a pie sabéis a ver esto no me ha quedado bien conectado vamos a hacerlo a la inversa que será más fácil creo yo la esquina tiene un problemilla tiene un problemilla esquina que básicamente no nos está dejando conectar entonces vamos a hacer así vamos a salvar un poco el asunto de esa manera vale y aquí vamos a poner arbolitos que espero que no se mueran o no se quedan demasiado feos están muy feos esto es lo que no me gusta de vanilla que la contaminación afecta bastante al tema los árboles cosa que en la vida real pues bueno no están así sabéis os voy a poner yo creo que esto es la zona que menos que pueda contaminar quizá podríamos echar un poquito para atrás lo que es esta zona contaminante tirarlo un poquito para atrás e incluso desplazar toda esta zona por este lado de acuerdo o parte de ella quizá esos dos esas dos manzanas parte de ella para allá y sustituirlo con con zonas de oficina que básicamente tenemos una población bastante desea un gran número de gente con estudios universitarios con lo cual les vendría le vendría bastante bien vamos a poner esto por aquí algo así ahí qué pantalla incluso voy a ponerlo doble la verdad que he hecho en falta aquí el problem tool para poner aquí líneas y no hacerlo a mano bienvenido a vanilla bienvenido a vanilla luego ya cuando hace tiempo que no hace un par de semanas que no que no toco el juego con mods así que el día que vuelva madre mía yo creo que me va me va a caer una lagrimilla la verdad que se echan falta algunos de los de los mods que que facilitan un poco lo que viene siendo el trabajo aquí en en cities la verdad que una lástima a todos aquellos que madre mía toda la gente que está llegando por aquí todo esto es un gente turistas turistas sin trabajo turistas está viniendo un montón de gente que a lo mejor que habría la necesidad de hacer esta avenida un poco más ancha o sea no hay mucha retención no hay mucha retención hay hay cierto conflicto en cuanto el tráfico pero tampoco es una locura así que bueno bueno por un lado tenemos el centro de día vamos a poner algún crematorio más algún crematorio más para un poco ayudarles a la recogida tenemos uno por aquí uno por aquí uno por aquí triangulan pues podríamos poner alguno en a ver quizá en esta zona de por aquí sería lo más eficiente quizá pero es un poco extraño que esté cerca de la estación de tren por lo cual a ver tampoco quiero que que nos ensucie mucho el tráfico y que tenga buena buena salida entonces yo creo que voy a poner dentro al enfrente del centro de día me sabe mal por aquellos señores personas mayores que están pues en la residencia pero escuchadme la vida la vida dura en fin vamos a seguir con esto ahí está tic y tic y tic y tic un poco más de zona comercial vamos a poner por ahí está a poder esto también que algo saldrá algo saldrá por ahí ok sigue habiendo cierta demanda de trabajadores formados de acuerdo poquita se ha ido reduciendo se ve que estamos Tiendo alguna nueva oleada de gente Pues formada Y aquí el otro día Creo que desactivamos, subimos de nivel Y podemos poner algunos edificios más Lo vendremos Vendremos luego si da tiempo en este capítulo Vengo aquí y le meto alguna Facultad más, un poco para subir el atractivo De todo esto, vale Lo siguiente que quiero hacer es Mientras se va desarrollando Esperaos, antes, antes, antes Un poco de, a ver Ninoth Un poco de Un poco de estructura, vamos a Poner, voy a poner aquí esto Para poner un camino a lo mejor para acá Me gustan los caminos, como podéis Observar, ya los que Sois asiduos al canal y los que pasáis por aquí Con frecuencia ya lo sabéis Porque facilitan mucho el tema de De la movilidad A la gente, o sea, a los ciudadanos Entonces, me enteré que un Camino, pues va a reducir bastante Lo que viene siendo El transporte Pues privado, ya sea con Con vehículos o con Bueno, con vehículos básicamente Ahí está De acuerdo Vale, entonces Hemos puesto Estas casitas 54.000 habitantes Voy a echar un vistacito Al tema de la basura Porque veo por aquí Que Hay cierta Cierta Acumulación Aparte del parque Que lo tenemos ahí Acumulando basurilla Pero tenemos cierta acumulación Con lo cual Voy a poner por aquí Otro centro de De reciclaje Voy a ponerlo A ver ¿Dónde estás? Aquí Dame basura Voy a poner otro centro de reciclaje En esta zona Voy a poner No me va a dejarlo Ponerlo así Con lo cual Voy a poner aquí Esto Solamente uno más Porque La idea es Bueno, que tampoco estén aquí O sea, no me gusta que estén tan cerca Pero bueno Lo podríamos camuflar Quizá Vamos a camuflarlo un poco O sea, porque la gente que esté Por ahí al lado Pues que tampoco Lo tenga que ver Tanto ¿Sabéis? Esos arbolillos por aquí Generan algo de contaminación Poca Esos árboles Luego cuando Quitemos los centros de De tratamiento aquí De reciclaje Pues bueno En principio Florecerán Incluso Ni siquiera eso Porque Seguramente construyamos ahí Pero bueno Esto al menos Estoy viendo por la calle Si le echamos aquí la vista Por debajo Pues al menos no se ve Los centros De forma tan directa ¿Sabéis? Ahí está Ok Y quiero echar un vistazo También que he visto por aquí Que falta Petróleo Algunos recursos por aquí Me había parecido verlo Pero no Ok Vale Vamos a ponernos en marcha Con el tema de la De lo que viene siendo Esta Está el ruta De acuerdo Para ello hay que hacer Un girito aquí Hacer una Y Para que puedan llegar Hasta aquí Porque si no No va a poder A ver si podemos hacer esto De la forma más limpia posible Que va a ser difícil Pero Se puede Vale Voy a poner Esto en vanilla Esto no es vanilla ¿Esto es vanilla? Esto no es vanilla Esto no Aquí me puede confirmar Ahora Yo estoy dudando ¿Eh? Yo es que Sabéis que pasa Que Yo he desactivado Desactivo todo Pero a veces Se quedan cosas activadas Sin yo Sin yo Quererlo Entonces Me hace dudar Ahora me está haciendo dudar La verdad Me está haciendo dudar Vosotros que Estéis más habituados A vanilla Supongo me lo podréis confirmar Vale Yo creo que Vamos a meterlo Algo tal que así Tiene Vale Está bien conectado Y desde aquí Vamos a poner El snap A ver si Desde aquí Podemos Llevarlo Yo creo que Más o menos por ahí Y hay que conectarlo Hay que conectarlo A esta zona de aquí De acuerdo O sea Aquí hay un Buen cristo De vías Pero bueno En principio Tampoco Están soportando Una carga Muy brutal Y tampoco Con la línea Que vamos a crear Va a suponer Demasiado Bueno Demasiado lío Sabéis Entonces Este andén Que no ha tenido Nada de éxito Lo vamos a utilizar Vamos a poner Vía de tren En este de aquí Exactamente Aquí Y nos lo llevamos A la estación Que tenemos En este lado Vale Y de vuelta Y listo Quizá podríamos ampliar Luego más adelante Podemos ampliar Y decir Pues a lo mejor Habrá que reestructurar Un poco El trazado De la vía Pero bueno Hacer Varias Varias estaciones De tren Una Dos Y tres Y complementarlo Con el Con los transportes Me habéis dicho también De meter ya El metro Pero ahora de momento No sé si O sea Quiero meterlo Yo creo que A los 60.000 Sí que meterlo A lo mejor Una primera línea Un circular O algo así Puede estar interesante Vale Voy a coger esto ¿Cuántos trenes hay? Dos Mira Dos Yo creo que son suficientes De hecho Van demasiado juntos No me apasiona eso Lo que sí voy a hacer Es cambiar el El color Que no me gusta Este que viene por defecto Me voy a poner Yo que sé Azul Por ahí van Estos trenes Y a ver A ver qué respuesta Tiene Por parte de la población Esos trenecillos A ver qué respuesta Tiene Vale Otra cosa Que voy a hacer Es intentar Aprovechar Toda esta zona De por aquí Para Meter Más Más comercios De acuerdo Vamos a Venir por aquí Y podemos pasarlo Si pudiéramos pasarlo Por aquí Sería ideal Pero no nos va a dejar No nos va a dejar Ni Ni de coña Vamos Aquí está aquí Vale Entonces no vamos a poder Aprovechar esto De esta manera Así como yo quería Con lo cual Pues bueno Mi gozo de un pozo Haremos aquí Algunas tiendecitas Yo creo que Puede quedar bien El asunto Voy a poner Una por aquí Dos Alguna chiquitina Por aquí Bueno eso No sé cómo saldrá Pero bueno A mí Me gusta que esté llegando Bastante gente Desde Desde el exterior Mediante tren Porque esto está reduciendo Bastante el tráfico Como se puede observar El tráfico Que viene Desde el exterior Se ha reducido Bastante ¿Cómo estamos De tráfico? Estamos en 82% La verdad que está funcionando Muy bien La verdad que está funcionando Muy bien Vale Voy a poner aquí El camino que Hemos planteado antes La verdad que Han salido aquí Estas casitas Casitas que hay algunas Que no son de vanilla Pero bueno Es que ya os digo Cuando desactivo cosas Hay aún Algunos assets Que Que no sé por qué Siguen saliendo Vale Voy a poner esto por aquí Sin cargarme nada Perfecto Y ahora Unos arboles Por aquí dentro La vegetación Es vida Señores Así que Aprovechad la vegetación Un poco para llenar Todos esos espacios Que tenéis Ahí Muertos Por la Por la city Porque Eso es vida Vida Salud Para vuestros ciudadanos Y sobre todo Reducción de ruido Vale Vamos a poner Por aquí Algunos árboles Más Por aquí también Ahí está Y entonces Por aquí también Podríamos poner Algunos árboletes Y a lo mejor Esta zona La podemos dejar Reservada Para algún parking O incluso Alguna plaza grande A ver si tenemos Alguna plaza Que pueda Cuadrarnos Tenemos aquí Un edificio Que la verdad Que estaría muy chulo Así presidiendo Como la entrada De la ciudad Pero quizá Aquí no es el sitio Idóneo ¿Sabéis? Quizá aquí no Un poco precipitado Podemos poner Algún cine Alguna zona Así como Más de ocio Por aquí Tenemos un centro comercial El campus Vale Hemos perdido Dos estudiantes Se ve que Les ha dado Aquí el canguelo Se han rajado Y el atractivo Del campus Menos 30 Vale Entonces voy a Yo creo que voy a poner Algo de esto Que la verdad Que se puede ver bonito Incluso alguna noria Que puede ser Un atractivo Interesante Para la gente Venir por acá Lo que pasa Que genera un montón De ruido A lo mejor Tenemos que ponerlo En otro lado Diferente a A este Perdón por la moto Que acaba de pasar Pero no puedo No puedo No puedo controlar El medio A mi alrededor Y nada Vamos a ver Vamos a poner por aquí Es que aquí va a generar Mucho ruido Quizá en esta zona Del estadio Nos podría encajar Estaría interesante Meterla Como complemento Vale Como es otra cosa Que no es ahora fundamental Lo voy a dejar así Voy a meter Por aquí Alguna zona Residencial más Espero que no tengan problemas En cuanto al ruido De De estos Negocios Que hay por aquí Vamos a meterle Algunos arbolillos A ver Vale Algunos arboletes Por aquí Un poco para reducir Incluso por aquí detrás También Y Y Y listo Yo creo que voy a dejarlo Así Porque tampoco Aquí No sé que va a salir De esos Dos por dos Vale Vamos a echarle un vistazo A A Al campus A ver si podemos Aumentarle Un pelín Lo que viene siendo La infraestructura Vamos a echarle un vistazo Por aquí A ver donde estás Habíamos puesto Creo que el de ingeniería Si no voy mal Exactamente Vamos a ver Que tenemos No tenemos nada Miseria Vamos a Poner más cosas Voy a poner Una zona de exterior De estudio Vamos a Un poco Reconducir de esto Ok Y lo podríamos poner Yo creo que por aquí Algo tal que Así Vale Y Para que no quede así Huerfano esto Podemos conectar hasta aquí A ver Me va a permitir Esto No deja Esto no No me lo está Permitiendo Pero bueno Vamos a poner aquí Un par de caminos Un poco Un poco para que haga Aquí Un poco De cuerpo Sabéis Y que no sea Solamente Un parque tirado Vamos a poner aquí Unos arbolillos Una zona Así apacible Para poder estudiar Y que más podemos poner El club de lectura Ya lo tenemos Tenemos La El gimnasio ¿Gimnasio lo tenemos? Ah no No tenemos que ir gimnasio Así que Vamos a hacer el gimnasio Lo podemos poner justo enfrente De lo que viene siendo El estadio Como si fuese El gimnasio oficial De De esta gente Vamos a ponerlo por aquí Y delante de las residencias Vamos a ponerlo ahí Ahí está Incluso podemos hacer Un par de residencias más Venga Vamos a hacer unas residencias más Antes de ello Quiero revisar La cafetería ¿Tenemos cafetería? ¿No tenemos cafetería? Bueno mira Cafetería Podemos poner también Por aquí Y un par de residencias más Yo creo que con eso Sala del estudio de oficios Este sí Este sí la tenemos Que es esta de aquí ¿No? Exactamente Así que Nada Vamos a poner aquí Este Perdón 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 Aquí A ver si me lo permite No exactamente Está enfrente Exactamente No está Pero bueno Más o menos Más o menos Ahí está Hasta aquí Vale De aquí Vamos a tirar Perpendicular Para arriba Vamos A ver algo tal Que hay Desde aquí Apurando lo máximo Pero ahí está el nodo este Que no me va a permitir No me lo va a permitir Vale Entonces Que Yo voy a poner la cafetería ¿Dónde está la cafetería? Que no la veo Está aquí Cafetería Vale Entonces Proveyendo de Infraestructura A esta gente Y tenemos Residencia Vamos a poner Yo creo que caben ¿Cuántos pueden caber aquí? Dos Yo creo que caben dos No más Caben dos Y no más La cafetería Vamos a poner Residencia ¿Dónde estás? Aquí Residencia Y otra residencia más Quizá podría ser una residencia Para la gente que esté más vinculada En el campus A temas deportivos Por ejemplo Así un poco Imaginando Está al lado de los conciertos Pero bueno Estamos hablando de universitarios Y tampoco creo que les importe mucho Cuando haya conciertos Tampoco creo que les importe demasiado A ver Esto Quiero hacer como Un cerramiento O sea cerrarlo De alguna manera Ahí está Y como podéis escuchar Aquí hay Aquí hay merengue Aquí hay merengue Lila Por cierto Ha caído Un 9% De su popularidad Y Elija Elija O como se diga Un más 5% de popularidad O sea que Cuidadín ¿Podemos meterle algo? A ver Algún Campaña publicitaria Vale De momento no Vamos a ponerlo así Vale Entonces Hemos ampliado un poco esto Ya lo siguiente Iremos extendiendo El campus Hacia el edificio central Y yo creo que Que bueno A ver Atractivo 510 De 450 En principio Esto debería Debería ir para adelante Debería ir para adelante Vamos a poner Atención médica al estudiante Como cosas Y el almuerzo gratuito Vale Académicos de visita También esto Y ya está De momento esto Y subir un poquito El presupuesto Aquí Y vamos a dar Venga Vamos a dar aquí Un poquito de financiación A esta gente A ver que tal Y vamos a financiar Un pelín Esto Vamos a poner ¿Qué es esto? Dice Presupuesto de animación Financiar la animación Aumenta la probabilidad Del equipo universitario De ganar partidos Entre el 0 Y el 7% De la animación También aumenta El relativo De deportes universitarios Entre el 0 Y 25 puntos Bueno pues vamos a poner Yo creo que 20 25 26 Simona leones Así Y esto que es Contratar Entrenadores Aumenta la oportunidad Venga vamos a poner Contratar ¿Cuántos? ¿Esos son Números de entrenadores? Yo creo que voy a Vamos a poner 5 Mejor me estoy pasando Pero bueno Tenemos que tener aquí Un equipo de elite De acuerdo Tenemos aquí problemas Con los estudiantes A ver si también Pues con lo que hemos hecho Ahora mismo Pues todo eso Ayuda a aumentar Que vengan más estudiantes ¿Vale? Tenemos más cabida En cuanto a residencias Y vamos a echar un vistacito Antes de acabar Que vamos a ir cerrando ya Porque vamos como A cerca de 30 minutos Y para no extenderlo Demasiado Vamos a poner Algunas zonas residenciales más Por este lado Y yo creo que ya Ya estaría Estamos más cerca De esos 65.000 habitantes Pero aún queda Un poquito Así que bueno Habrá que tener Un pelín de paciencia Pero Pero bueno Luego conseguiremos Vale Y también 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 Antes de acabar Vamos a echar un vistazo A esta línea de tren Que hemos puesto antes ¿Dónde estás? Que no te veo Aquí Y Dámelo No tiene No tiene una Afluencia muy grande Voy a poner A velocidad más rápida Básicamente Lo utiliza Muy poca gente Voy a cerrar Voy a poner Dejarlo en uno Servicio mínimo En un tren Yo creo que sea Más que suficiente Como para que Pues de servicio Y poco más señores Aquí Algo de Algo de atasco Como es normal No pasa nada La vida es así En mi ciudad Donde resido Pues hay atascos Cada día Y tampoco me quejo Tanto Ojalá tuviese El tráfico Que tiene esta ciudad Ojalá Sería Vamos No perdería Tanto tiempo De mi vida Parado en un coche Así que Bueno En fin Hemos hecho cositas Cada vez va teniendo Más cuerpo Todo esto Así que Lo vamos a dejar Por aquí Nada más por mi parte Señores Muchas gracias Por ver el capítulo Y nos vemos En el siguiente Chao Chau